Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás Como un polisol esperando en el frío de la terminal Oh, mi alma solitaria tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Hielo en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular Cuando pase la tormenta nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas playas, arenas de la soledad Corazón fugitivo tendré que irte a buscar ¡Hele campeón! ¡Negos! 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 ¡Suscríbete al canal!